Pero, como decíamos a la primera historia del día, la primera entrevistada, alguien muy interesante realmente que conocimos hace algunas semanas atrás, que es Carolina Bello, que es abogada, compañera, militante y una tuitera reconocida realmente en el último tiempo. Carolina, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha un poco mal? ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ahí vamos mejorándolo. Ahí vamos mejorándolo, entonces. Carolina, en principio algo que, digamos, pareciera algo más personal, pero que vos lo pusiste en Twitter. En una época de, más que nada, en el último tramo de la campaña, y ahora los primeros días ya de Milet, presidente electo, muchos compañeros y compañeras, casi todos, muchas organizaciones, radios como nosotros también, estamos viviendo y sufriendo a diario todo tipo de amenazas, todo tipo de hechos violentos por las redes sociales, algunos les llegan a su teléfono, vos también dijiste que te pasó o te está pasando algo parecido, ¿no? Sí, bueno, sí, lo dije públicamente, me pasa constantemente, es misoginia, mucho machismo bajo personas que son anónimas, que entonces te dicen cualquier barbaridad. Lo peor es que, lo peor no es el anonimato, la verdad lo peor es que es gente que se mueve, que expresa esas ideas, las ideas de Milet, pero que cree en una sociedad mucho más machista, que cree que la mujer, haciendo política, es una mujer que solamente está en ese espacio, se ganó ese espacio, ese lugar. Como ellos dicen, comentaba, a ver, actuando, o sea, no sexualizan, creen que no hay un merecimiento de la mujer en la política, que no hay una trayectoria de la mujer, sobre todo joven, linda, linda, porque bueno, más o menos digo linda, porque yo cumplo por ahí los estándares, los estereotipos que hoy la sociedad exige, flaca, esas cuestiones. Y la verdad es eso preocupante, que no piensen que detrás de todo eso no hay un trabajo, sino que de muchos años simplemente nos desmerezan. Yo no tengo ningún problema con las mujeres que se dedican a mostrar su cuerpo, no las critico, no las juzgo, pero la verdad es que atrás mío hay un trabajo de muchísimos años y lo que quieren hacer es bajarme de autoestima, desmerecer tantos años de trabajo. Es eso, lo que me preocupa es que nos reducen y sobre todo siempre me meto, bueno, vos sos hombre en tu caso, pero yo veo mucho maltrato hacia las mujeres, lo veo constantemente, por ejemplo, hacia Malena, Balmarini, ni lo que, cómo se expresan en redes, la verdad es que uno puede expresarla, bueno, como hace el peronismo en general, podemos mostrarnos en contra y fijar una posición en contra, pero desde el lugar del respeto, eso no quiere decir, decimos todo, el peronismo dice y le dice a la oposición todo lo que tiene que decir, el respeto no te quita firmeza, pero es una continua falta de respeto, sobre todo hacia la mujer, de tratarla, bueno, como digo, con misoginia, que la mujer siempre en la política está atrás, o sea, tiene detrás un hombre, eso me molesta, porque todo el tiempo nos están poniendo en ese lugar, en el caso de Malena, la figura de Massa y no poder individualizarla a ella como dirigente a política de hace muchísimos años, es eso lo que realmente me joda. No, digamos, de alguna manera o de forma bastante concreta, lo que siguen estos otro, o personas reales, estos loquitos que andan dando vuelta, siguen una idea que desde las cúpulas, digamos, desde lo más alto de la libertad avanza, llevaron y llevan adelante, ¿no? Totalmente. ¿Crees que ya siendo, ya, bueno, ya en unos días asume mi ley, asume la libertad avanza, no deberían bajar un mensaje dándose cuenta de que del lugar institucional en donde están, que una cosa es ser un panelista que grita barbaridades y otra cosa va a ser el presidente y que va a tener que bajar una línea de parar un poco con esta violencia, porque si no, lamentablemente, hay que decirlo, por ahí alguna, no estoy diciendo con vos, digo, alguna de todas las amenazas que se están dando, por ahí alguna vez se cumple. Y no sé si se han... Bueno, sin ir más lejos, lo que le pasó a Cristina, todavía no se sabe con exactitud, pero hubo mucha tolerancia de parte de la sociedad con lo que le pasó a Cristina. Hablo de personas que... Bueno, mucha tolerancia de parte de los espacios políticos, de otros espacios políticos, mi ley no expresándose en contra. Entonces, de alguna manera, hay una bala a este tipo de agresión, a las amenazas. Yo jamás escuché a mi ley expresándose en contra de las amenazas que reciben los políticos, de las amenazas que en su momento Massa pasó por una situación similar cuando era presidente de la Cámara de Diputados. La verdad que va a ser un presidente que pareciera que va a gobernar para la parte de la sociedad que los votó y la verdad que él va a tener que gobernar para todos. La verdad que también, yendo a los números también en diputados, en el Senado, él va a tener que dialogar con todos, incluso dialogar con aquellos que los llamó zurdos, de mierda, y todas esas expresiones totalmente violentas que estamos. Entre otras cosas, sí. Bueno, ya metiéndonos entonces directamente también, esto es política, pero bueno, al juego político, ¿cómo estás viendo la sinergia, de alguna manera, el co-gobierno, entre mi ley y Macri? Vos pusiste en un Twitter algo como que sabías que mi ley como que lo admiraba mucho a Mauricio Macri, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, son cosas que aún no le van contando, de que mi ley todo el tiempo busca la confirmación, la ratificación de los pasos que va dando Macri, o sea, todo el tiempo está contándole, buscando su confirmación. Yo siempre vi en mi ley un niño bastante inseguro, con muchos problemas, con todo esto de la destrucción del Banco Central, para mí tuvo que ver ese episodio, que para él lo vio de manera traumático, cuando no le renovaron la contratación, y entonces yo lo sigo viendo, es en mi ley que busca un padre, en este caso es Macri, el padre de la política de él, diciéndole que está ok, y ratificando sus actos. Es eso lo que veo, porque, vamos a decir la verdad, un ministro de Economía, sobre todo, mi ley siendo un economista, él sabe la importancia que tiene en un gobierno, un ministro de Economía, es el primer presidente que tenemos en la historia de Argentina, que es economista. Y entonces, no nos puede dejar de sorprender, que no eligió a alguien de su equipo, de su equipo que viene con él, de su equipo liberal, sino que eligió a alguien del macrismo, para ocupar el rol de ministro de Economía. Eso, la verdad que es una, demuestra un montón, nos muestra, de alguna manera, lo que va a hacer su gobierno, muestra que, además de que muestra que nos mintió, porque le dijo a toda la sociedad, que él, ya en las PASO, él decía que ya tenía preparado su gobierno, y que ya estaba listo para asumir, cuando ya se veía ganador. Y la verdad es que, lo que estamos viendo ahora, es una danza de nombres, que suben y bajan, y hasta tampoco se había confirmado, no tenía ministro de Economía, la verdad es que si no, en las PASO no estaba la alianza con, recordemos que estaba compitiendo con Murray, no tenía ministro de Economía. De eso es la verdad, mi ley es una persona que, vino de los medios, que surgió de los medios, que tiró un par de títulos, que le pegó con una sociedad, absolutamente enojada, y que hoy, está usando, toda la estructura matriz, y está poniendo de ministro de Economía, como repito, él es economista, a alguien del gobierno anterior, que encima, fue, tuvo la gestión anterior. Y sabemos todos los errores, y las equivocaciones, de Caputo, en el gobierno anterior. Bueno, eso es lo que yo veo, que sí, es una persona que, que no, sabíamos que no tenía equipo. Lo sabíamos, es algo que alertamos continuamente, a toda la sociedad, mi ley es una persona, sin equipo, no los tiene, sin embargo, él decía que tenía, no lo tenía, y bueno, esto es lo que vemos hoy, y vamos a ver, qué pasa con, este, co-gobierno, de mi ley, y Macri. Bueno, nadie me, bueno, sigo hablando. No, no, buenos días, Tomás García. Ahí se habló. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Ah, cómo andás. cómo ves, en cuanto a la, la movida de nombres, ¿no? Estas nominaciones, el poco lugar que hubo para gente de, que, que rodea mi ley, ¿no? Caso Píparo, que, que iba a estar en ANSES, o Marra, que, ahora parece que va a ser jefe de asesores, digo, cómo ves eso, en cuanto a también, simbólicamente, para mostrar, que, que, si es un gobierno de Macri, o si es de mi ley, ¿no? Bueno, lo veo como una debilidad, una debilidad absoluta, Píparo, pues, candidata, a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el mayor, donde tenés el mayor caudal de votos, de todo el país, por supuesto que lo veo como una debilidad, ese espacio político, ni siquiera le puedo dar un espacio, el espacio que se merece, un candidato gobernador, que, hizo una buena elección, vamos a decir, en tema de números, y, obviamente que lo veo como una debilidad, lo veo como una derrota, aparte de lo de Píparo, fue algo, fue peor, porque, fue confirmada, en ese lugar, ella salió a, a hablar con, con, con la gente, al CES, a bajarle un mensaje, a, a todo lo que es la, al CES, y después se tuvo que decir, eh, veo que el que tiene un rol muy importante, y eso no, no, no es menor, o sea, quiero decir que, y si es del equipo de mi ley, ay, ahora, eh, mejor nombre, el que, ay, ay, ayúdenme, daros una idea, una ayuda, a ver, eh, que, alguien que es del equipo, yo lo hago con todos los peronistas, eh, Randazos, francos, no, 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 francos, francos, eh, es el que está teniendo, para mí, un rol, eh, que tenemos que empezar a, a mirar, a seguirle un poco los pasos, que creo que es el que está haciendo política, digamos, el que está ocupando un lugar muy importante dentro del espacio liberal, haciendo política, eh, él fue el que estuvo, de hecho, mi ley faltó al encuentro de la UIA, fue francos al encuentro de la UIA, yo creo que él está como, eh, no solamente acercando a parte del peronismo, no kirchnerista, sino que también, es como que está hablando con otros sectores de la sociedad, tenemos que, es un rol que hay que observar, cómo se va a mover en, en el gobierno de, de mi ley. Pero sí, lo de Píparo, lo de Ramiro, eh, lo veo como, como una gran debilidad, digo, sus dos candidatos fuertes, los que tuvieron mayor, eh, lo acompañaron un montón en la campaña, eh, tuvieron muchísima visibilidad, eh, hoy no están teniendo ningún lugar importante dentro del gobierno. Y, y, bueno, después hay que ver, cómo esas dos, esas figuras que no, no, no tienen un lugar importante dentro del gobierno, y se han jugado todo dentro de la campaña, bueno, qué rol van a tomar, si esto, ustedes saben cómo es la política, no, no quiero decir que se vaya a haber fugas, pero, eh, sí sabemos que la política, a veces, como ha dicho siempre Maslatón, se mueve a través de la venganza, no lo sabemos, no lo sabemos, pero, por lo, por lo pronto, hoy muestra una gran debilidad de parte del, del gobierno, del gobierno, del gobierno no, de, 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 de la fuerza política de Milley, no del gobierno, de la fuerza política. ¿Y qué pensás que, qué rol pensás que va a tener la oposición, o cómo se va a formar esa oposición al gobierno de Milley, pensás? No, bueno, qué rol, eh, por lo pronto, eh, hoy, entiendo que tenemos una, por lo menos visiblemente, lo que ya se está mostrando, en los días de hoy, es una única oposición, que es, eh, Unión por la Patria, no sé cómo se va a llamar, pero hoy sería la única oposición, no sé qué rol va a tomar, estamos esperando, vamos a ver, Horacio Rodríguez Larreta, eh, Jorge Matri, bueno, yo supongo que, por ya ser primo de, de Mauricio, no, no, va a ir, va a, de alguna manera, apoyar el gobierno de Milley, pero, sí, digo, todos los radicales, Lustó, figuras importantes, radicalismo, Cornejo, bueno, esto todavía no está definido, esa parte de la oposición, no, qué rol van a tener. Hoy, la oposición más importante, es Unión por la Patria, eso sí, es la fuerza más importante, y la oposición más importante que, que tiene el gobierno de Milley, hoy, por lo pronto, es la única. y por último, Carolina, agradeciéndote, eh, hablando de, de lo que va a ser la oposición, eh, pero que ahora es oficialismo, eh, te sorprendieron, uno, uno con, con ya los, con el diario del lunes, y, y, con la, con los once puntos, o, 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 como termine, como termina once, diez puntos, que, que es muchísima diferencia, por la que ganó Milley, eh, te sorprendieron algunos sectores, vos viste que hubo sectores del peronismo, eh, que, que, que por ahí, no jugaron, eh, lo que, lo fuerte que tendrían que haber jugado, para una elección tan, bueno, no te digo a favor de masa, pero por lo menos para una elección tan clave, para, la historia de la democracia argentina, ¿te referís a Córdoba, o a, no, no, a quien, a quien vos quieras, hubo, a mí me parece que hubo, hubo algunos, eh, como, no sé, si, si uno dice Cató Podis, ¿Governadores? No, no, por ejemplo, Cató Podis, uno lo vio claramente, que, 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 que estuvo fuerte la campaña, después, hubo mucho que, 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 que no los vimos, la verdad que no los vimos, no sé si fue una estrategia o qué, pero después hubo mucho dirigente que no los vimos, la verdad. Eh, a ver, sorprenderme, bueno, lo, la verdad, lo que yo pienso es que, más a, eh, se puso la campaña sola al hombro, Cató Podis, después con toda su mística, eh, acompañó muy bien, creo que era una elección muy difícil, eso ya nos hizo, de alguna manera, eh, a ver, anímicamente, era difícil, o sea, uno sabía, nos sorprendió, y nos ilusionó el resultado de las generales, pero siempre se supo, era una elección muy difícil, y después la elección, la alianza con, con Patricia Burris, y con Macri, la verdad que, ya mismo, en el, en el búnker manejaba, hasta el último día antes de, de la elección, algunos puntos abajo, y obviamente, bueno, no, no, no era público, pero, sí se manejaban unos puntos abajo, nunca 11 puntos, pero siempre uno está, a la expectativa, de lo que pueda resultar, eh, lo que pueda suceder, el milagro, que pueda suceder, el domingo, o a la hora de, fiscalizar, eh, sí, me sorprendieron, algunos intendentes, bueno, yo sé la provincia de Buenos Aires, que, los vi moverse muy poco, pero, la verdad que, no sé si, no creo que haya sido una estrategia, yo creo que en parte era, eh, también, eh, se tenía conocimiento de, de que era una elección muy difícil, de, de encuestas que, la mayoría de las encuestas, nos daban, eh, abajo de mi ley, y, sí, sí, y, y creo que, no sé, no, no se pusieron a jugar, porque, me parece a mí, porque, ya la veía, claro, la veía perdida, es una lástima, porque, claro, conocían estas mismas encuestas, y dijeron por las dudas, no, digamos, exactamente, no sé si es por las dudas, eh, no sé si es por las dudas, no, no bastaron malas, no, no sé, si hubo una buena organización al momento de la fiscalización, yo no, no veo que ninguno no haya puesto todo en la fiscalización, eh, quizás, eh, saltó más militancia en la calle, a, eh, jugársela más, más intendente saliendo, bueno, la gran patriada que, de Cato Podis, saliendo a, vi mucho esfuerzo de parte de, de, esto de micromilitancia, de, de, de distintos, eh, 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 actores de la sociedad saliendo a expresarse en contra de mi ley, pero, pero faltó, sí, más movimiento de parte de, de muchísimos dirigentes, yo no sé si hubiese cambiado el resultado de la elección, eso debo decírtelo, la verdad que si lo hubiese cambiado era mínimo, era, era mínimo, era una elección muy difícil, chicos, era muy difícil, no, tenemos que hacer memoria de lo que uno sentía en el momento que fuimos a las PASO, en el momento que fuimos a las PASO, sabíamos que, que era una elección complicada, como salió a las PASO salimos terceros, era muy difícil, y, y bueno, creo que, para mí Sergio, hizo una gran elección, lo votaron más de 11 millones de personas, eh, yo no considero que sea la, como me dicen, nos quieren poner de título, la peor elección del peronismo, eh, fue una, todos los gobiernos oficialistas del mundo, que padecieron la pandemia, que gobernaron durante la pandemia, perdieron, no se puede, soplayar, la, la realidad, que nos tocó a mundial, que, que golpeó a todo el mundo, eh, una situación especial con la sequía, eh, una deuda con el FMI, que ni siquiera, los que la, contrajeron, saben hoy, cómo solucionarla, porque, fueron a pedirle, eh, plata al fondo, y ni siquiera, eh, sabemos cuánta cantidad, le van a prestar, y, solamente esa cantidad, va a estar para, volverla a pagar al fondo, o sea, nos prestan, para que les paguemos, digo, ni siquiera ellos, que contrajeron esta deuda, y esta gran problema, conocen cómo resolver esto, y mi ley, que la tenía atada, supuestamente, por ser economista, tampoco sabe cómo hacer, entonces, yo creo que, con todo, teniendo en cuenta, todas esas variables, fue una gran, gran elección, ¿no? Y, y, y para mí, eh, hubo una, más allá de, si quienes se movieron más o menos, hubo muchísima unidad, lo, lo único que a mí, me, me, me pareció, y creo que la, que la historia lo va a juzgar, es, eh, lo que hizo Schiaretti, en Córdoba, creo que, es, es eso lo único que he expresado, sí, aunque sea, en contra, eh, de manera más vehemente, por lo menos, de algunas ideas de mi ley, eh, eso, es lo que, me parece bastante imperdonable. Totalmente, totalmente, coincido. Carolina, te agradecemos mucho, estos minutos, aquí en Radio Rebelde. No, a ustedes, hasta luego.